hola muchachos cómo están estamos trayendo el vídeo de la construcción del personaje del gladiador de retaliation que hemos subido hace un par de horas y acá tenemos el presupuesto que queríamos usar que era 5 divines en total y no más de 10 divines aquí en el inventario pueden ver que tengo 4 divines y 185 caos ese precio de 185 caos lo hemos lo sacamos en ese momento que lo hicimos en directo donde compramos los ítems únicos porque vimos que faustus estaba haciendo el cambio entre 183 caos a 187 caos en sale 187 caos o 183 era la compra creo lo dejamos en un promedio de 185 y con eso empezamos las compras de los ítems como tal compramos el cinturón compramos un amuleto también que todo esto lo hice en vivo mi idea era comprar todas las cosas en vivo pero al final había demasiado spam durante los directos y era un poco difícil grabar esto y quise grabar el crafteo de las demás cosas este off stream para que pueda explicarlo más a detalle y no hubiera tanto tanta distracción aquí compramos una de las espadas compramos otra espada también por 12 caos 15 caos tratamos de que tuvieran el mayor rol de daño este y también el mayor rol de ataque speed acá compramos el amuleto lo compramos por 25 caos con el mayor rol de critical multiplayer les recomendaría que no se amarren con el amuleto que casten lo que puedan porque después compramos aceites que un aceite no más nos costó como 150 caos o por ahí y el otro aceite nos costó como 80 y tantos caos creo que era el prismatic ahí tenemos el otro aceite que es el prismatic nos costó como 85 caos creo que es de lo más fuerte el tema de los aceites pero es un aceite que nos sirve mucho aquí estoy sacando un aceite de color negro y lo estoy pagando de todas maneras me costó 5 caos hoy lo que vimos que costaba en el mercado y lo pusimos en un bolsillo aparte donde tenía mi currency separada para que no se mezclara con estos divines que utilizaba del del presupuesto entonces teníamos eso pusimos el aceite en el amuleto necesitamos un dorado un negro un prismatic nos da el no forgiveness que nos da un beneficio para los retaliation skills luego de eso compré un a la gema awakenet lightning damage support nos costó 25 caos y básicamente eso es lo que hicimos online y lo que van a ver en el resto del vídeo es partir de esos ítems únicos que tenemos ahí y terminar de comprar el resto del equipo van a ver crafteos van a ver compras de ítems directas y van a ver las búsquedas que estoy haciendo y todo lo demás es un vídeo un poco largo pero creo que les va a servir de todas maneras si tienen alguna duda o alguna pregunta por favor déjenla en los comentarios y nos estamos viendo en un próximo vídeo bueno estábamos con lo que nos había quedado del presupuesto que tenemos 3 divines y tenemos también 19 caos tenemos 5 divines extra por si llegamos a gastar un poco más estamos con los únicos que estábamos inicialmente que hemos comprado y básicamente tenemos las gemas que hemos estado usando para subir al personaje y eso la única gema que hemos comprado ha sido el awakenet al deadlining damage support del resto de gemas están bien mientras estuve leviando al personaje porque estábamos como en nivel 60 y algo 70 y algo en realidad estamos en nivel 92 a punta de puro mapa básicamente este estuve llevando una ropa temporal que me daba vida resistencias que yo le puse currens y de eldrich y eso no había decidido todavía comprar la ropa final porque hay mejores bases y tienen mejor armadura mejor tier para poder sacar mejores cosas así que compré estas cosas por poco precio y cuando le puse la currens y de eldrich al parecer están caras así que les estoy vendiendo por un divine craftear siempre a la gente le da flojera y siempre da un poco más de valor el que tú puedas craftear y revender las cosas pero bueno entonces nos hemos quedado así tenemos los únicos hay que comprar pociones hay que comprar la ropa y todo lo demás vamos a ir viendo qué podemos conseguir estamos manejando el precio del divina a 185 caos así que puedo cambiar este de aquí y los cosas que tengo acá vamos a movernos aquí 180 y 5 esto lo ponemos aquí y entonces tenemos un poco más de caos aquí me voy a llevar estos dos divines saben pero más o menos ver cuánto tengo de cada cosa y eso me gustaría tener una armadura que sea de ítem level perdón de base alta acá tenemos una royal plate y vamos a ver si nos la vende si nos la venden por 80 caos está bastante bien las bases y las estoy buscando en el craft of excel les voy a enseñar ahora este ese tema que me vende esto no me he fijado tampoco el ítem del 83 me pide aceptar 1 2 3 4 y tenemos esto vamos a comprar una joyita que está 120 caos esta de aquí por 120 nos da reduce critical cuando tenemos determination está bien eso de allí nos sirve mucho porque nosotros tenemos en el árbol como 60 por ciento de reducción de crítico por un par de maestrías tenemos la maestría de aquí que nos da 30 por ciento de reduce critical y tenemos otra maestría para acá que nos da otro 30 por ciento de reduce critical entre 30 y 30 son 60 más 40 que tenemos aquí tenemos inmunidad a los críticos por completo ahora esta armadura que he comprado me sirve pero me pide mucha fuerza me pide como 50 más de fuerza como 60 más de fuerza así que voy a tener que conseguir este equipo para poder ponerme aquí más fuerza o vamos a ver qué podemos conseguir nos quedan dos divines vamos a cambiar un divines por 185 caos de nuevo estamos manejando el precio del diva en que teníamos cuando empezamos la grabación así que vamos con eso tendría que ser estos nueve los voy a poner aparte 180 y acá hay 189 pero yo tenía 9 ya vamos a sacar esto sería 5 no vamos a sacar 200 y le vamos a restar creo de 200 le quitamos 85 sería 15 no es cierto y aquí para no rayarme voy a mandar esto para acá voy a poner esto aquí para que no me lo cuente 185 estamos bien entonces nos quedan 185 caos un divine y si todavía nos falta algo tenemos 5 divines todavía por aquí del presupuesto inicial de este de divines tenemos puesto el tema de la joyita que era una de las cosas que más iba a costar y también tenemos las bases vamos a comprar anillos quiero un ring que tenga la joyita que tenga no sé 120 de vida que tenga chaos resistance porque vamos a necesitar mucha resistencia el caos 35 más o menos no vamos a ponerle 31 y vamos a ver qué hay no lo quiero corrupto corrupto no y vamos a ver desde cuánto hay aquí desde 10 caos con buenas resistencias strange intelligence este anillo de acá está bueno porque tiene doble atributo que a mí me sirve tiene algo de energy el que me da más o menos igual pero está bien porque justo me va a faltar fuerza me va a faltar inteligencia y vamos a verlo por 20 caos yo creo que está bastante bien estoy pensando en que me va a faltar inteligencia por las gemas de inteligencia que está llevando me falta un poco y también por este la armadura que estamos llevando entonces vamos por 20 y ahí tiene con fire and chaos que es un híbrido y estamos allí vino con vida y eso incluso le podremos graficar más atributos y no nos faltarán resistencias después y ahora que ya tengo esa inteligencia adicional vamos a ponernos el aura de purity of elements estoy aquí nos estaban ahorita 33 de resistencias elementales y eso es bueno para tenerlo en cuenta para que no parezca que nos falta un montón de resistencias ahora nos falta mucho menos hay que comprar otro anillo este de aquí con esos 34 de inteligencia ya no necesitamos más inteligencia necesitamos un anillo que nos dé mucha resistencia o resistencia al caos también estaría bueno este de acá como tiene 12 lo podemos recraftear incluso pero vamos a dejarlo así como está y vamos a buscar un segundo anillo ya en este anillo no necesito este mucho más vamos a buscar la mayor cantidad de resistencia elemental que podamos conseguir y ponemos elemental resistance total elemental resistance y le ponemos no sé vamos a ponerle 90 no 60 tendríamos que ponerle para que haya resistencia al caos y cosas por el estilo está 90 caos un divine no creo que valga mucho la pena vamos a ponerle 50 o 40 ahí baja bastante tenemos con caos tenemos un sufijo tenemos más fuerza que nos podría servir pero creo que con un poquito más de resistencias me gustaría un poco más esto es ataque física licha's life no está mal acá también tenemos fuerza la fuerza es lo que está completando la vida creo vamos a bajarle un poco la vida que no necesitamos tanto con bajarle 110 bajan los precios sí y puedo poner un límite de 50 caos por ejemplo aquí tenemos 12 resultados y buscamos la mayor cantidad de resistencia elemental es esta que tiene 87 de resistencias elementales y tiene doble resistencia acá en el hiel que en realidad está más o menos igual creo que este anillo por 40 caos está bastante bien y podemos rolear una resistencia que no es no nos viene mal tampoco tenemos un prefijo libre le podríamos tirar hasta un exalted si es que faltará si es que faltará algo de plata o mejor dicho algo de resistencias a ver que nos conteste este chino ahí nos contestó tiene el nombre más largo de la vida de ahí podemos cambiar resistencias podemos rolear con harvest y hacer un montón de cosas pero vamos a ir viendo eso poco a poco acá le damos sus 40 caos nos dio el anillo este no se ha venido con buena resistencia incluso ya viene con un híbrido crafteado acá podemos subirle un poco de resistencia elemental pero así como estamos vamos bien creo tenemos ahí positivo quisiera ver cuánto de resistencia nos puede salir aquí pero nos va a faltar fuerza nos faltan como 30 y tantos de fuerza que podríamos sacar en un en un ítem para la gente que les había mencionado que acá están las bases la base que he comprado es la royal plate porque es la que da más cantidad de armadura y eso me interesa bastante otra cosa también que necesito es en donde está esto es body armor puedo buscar guantes si guantes de fuerza en realidad guantes de fuerza los más fuertes son los leviatán vamos a buscar de esos trait y estos son leviatán globes gauntlets y si los busco con un fracturado será muy caro los leviatán no están caros y si los busco con alma 126 fractured quisiera fractured de que chavos resistance con esto se va muy caro el precio 10 divines no 10 divines no quiero con alt más 126 fractured de fuerza eso tal vez no es tanto eh strength y cuánto quisiera de strength cuánto me falta para llegar a lo que necesito necesito treinta y tantos eh noventa y tres si como treinta y cinco una cosa así eso no es tanto eh treinta y cinco están quince caos con cuarenta y cinco de fuerza con treinta y nueve vamos a comprarle a este men por treinta y cinco creo que sí y podemos tirarle esencias de resistencia al caos y que salga vida o tirarle esencias de vida y que salga al otro hay otra un poquito mejor cuarenta cuarenta y cinco sigue estando por ochenta caos están más caros en realidad vamos a comprarle a este a ver si nos parabola por quince caos tu 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 a ver si nos parabola podemos utilizar jugo de jarbes también a 15 ponemos esto aquí vamos a ver que nos sale 15 y ahí está con fuerza ahora si nos queda la armadura, a la armadura también hay que craftearla para hacer esto quiero tirarle una esencia de caos tengo esencia de caos chaos resistance, están las envy que me dan 30 y tanto en 31 están 5 caos y las de vida, ¿cuánto están? las de vida están 2 caos me renta más comprar estas de vidu y sacarle resistencia al caos no, mejor las de vidu se las echó al este a la armadura creo vamos a gastarnos nuestros 20 caos aquí vamos a sacar 20 caos y vamos a ver que nos sale si tenemos suerte o no me va a dar siempre la fuerza y me gustaría vida una resistencia ahí nos ha dado vida por ataques me ha dado una resistencia pero me gustaría un poco de vida un poco más alto y tendría que sacar una resistencia genérica aquí ¿no? ahí nos ha dado armadura con una regeneración de vida medio fea una vez más ahí nos ha dado una resistencia nos ha dado lining damage to attacks y yo diría que sí podemos comprar un exalted ¿cuánto es el exalted? está 15 caos y se lo tiramos a la verga 15 se lo restamos aquí el tema es si le sale una vida muy baja podríamos cagar feo me la juego igual salió tier 1 de vida estamos bien entonces nos vamos a poner esto así estamos ya con una buena resistencia ¿qué más necesito? hay que recraftear esto esto de acá no lo gastamos todavía si no lo gasto se lo vendo de nuevo al pozo esta es la plata que tenemos ahorita acá me gustaría vida y que saliera una buena resistencia supongo acá ya hay una buena resistencia pero es medio cagado ¿cuánto están las esencias de viduo? habíamos dicho 2 caos vamos a comprar 4 por 2 son 8 ok tenemos 4 intentos esto lo mandamos para acá nos vamos quedando con cada vez menos currency y le tiramos una ha salido con cold caos vida armor mmm un poco mediocre las resistencias algo de fuerza pero no no me sirve la verdad si hubiese salido un espacio de resistencias hubiese estado cool vamos una vez más ahí ha salido vida otra vez resistencia al caos stun and block recovery no está mal pero una vez más tenemos vida armor no hay mucho aquí la verdad otra vez aquí hay armor reducción de atributos muy tarde para que salga eso vamos a comprar un par de esencias más acá le vamos a comprar este chinito que nos vende 7 esencias por 14 caos listo listo vamos le metemos su rique esencia y que nos dé alguna cosa útil una resistencia physical damage reduction algo de fuerza y vida híbrida lo tomo ese physical damage reduction no está nada mal y me da 197 de resistencia perdón de vida que es un montón seguimos subiendo las resistencias la mala es que no me deja craftearle de ahí puedo cambiar supongo resistencias y ese tipo de cosas que me deja ponerle aquí es un prefijo tenemos energy shield armor puedo ponerle más armadura puedo ponerle una base de armadura puedo ponerle vida también creo si tengo maximum life creo que si maximum life and mana creo que no está mal no hay mucho que pueda ponerle adicional puedo subirle más la armadura y eso pero si es armor plana podría ponerle incremento de armadura también para que le suba más a 2000 y pico le voy a poner vida life me cuesta 6k y lo voy a tomar de aquí ahí tenemos esto no salió tan chévere pero al menos eso y hay que vender estas esencias de vida de nuevo al pozo se las vendo 12k sacaría 12 de aquí listo seguimos con nuestros crafteos quiero unas botas que tengan buenas resistencias para que ya no sea un problema tanto las resist y de ahí puedo poner resistencia al caos en el casco tiene 120 de vida eso está bien armadura y acá tiene un crafteo que puedo craftear yo mismo la búsqueda que puse fue básicamente botas vida 120 total elemental resistance tengo armadura 1 para que al menos venga con armadura 0 de energy shield 0 de evasión porque no quiero ninguna otra base puse caos y que máximo sean 50 y vamos a ver si este men de 20k nos para bola si nos la vende tenemos botas si parece que si vamos a comprar las botitas por 20k acá y aquí hay que craftearle otra cosa hay un crafteo en mesa que yo tengo que me cuesta 4k que sería este con on slow que son 4k y ahí está tenemos 20 moving speed con un slow ahí estamos un poquito mejor tiene armadura con más armadura hay que meterle quality a todas estas cosas como estamos de resistencias ahorita ya estamos básicamente bien nos falta solamente una resistencia al fire y nos faltaría resistencia al caos que podemos conseguirla en el casquillo creo yo no habría mucho que hacer acá aquí podemos sacarle 4 de resistencia más que nos daría a fire y gold que creo que no está mal eso lo podemos sacar con esto de aquí 14 16 y así estamos en 65 nos faltan 10 estos blessed dorps cuánto cuesta cada uno valen nada un caos en realidad estamos pagando mucho pero debería sacarlo después la verdad pero ya está no importa lo sacamos a ese hay que venderlo de vuelta son 5 caos me devuelve el pozo 5 caos nos faltaría un casco estoy viendo las bases y las bases de conqueror helmet me piden bastante fuerza esta de acá también pide mucha fuerza no me va a alcanzar el general parece ser una buena opción y con fracturado de resistencia al caos está 60 caos parece este el más barato o incluso este de aquí que es item level más alto el item level ahorita ya no me importa tanto yo supongo que le voy a tirar un par de esencias de vida y que salga lo que salga y que me dé un espacio para craftearle alguna resistencia tal vez y con eso ya estoy no creo que vayan a hacer muchos intentos tampoco voy a tener que sencillar un divine más ponemos esto y sacamos espérate para no rayarme porque la vez pasada me rayé hace un ratito intentando sumar lo que ya tenía con lo que tengo y todo lo demás acá pongo un divine sería 185 y sacamos 5 y ya estamos entonces sacamos lo que nos queda hasta ahí han llegado nuestros 5 divines todavía tenemos otros 5 por si acaso y vamos a ver si este men nos lo vende no me parece tan caro tampoco me parece tan barato 60k está bien creo y hay que comprar un par de esencias acá le damos trade 1, 2, 3 y ahí nos da el casquito hay que comprar esencias yo tenía algunas esencias que le volví a vender a mi baúl así que se las vuelvo a comprar esencias de vida las tengo aquí cuántas son tengo 7 que serían 14 pero tal vez no gastamos todas así que vamos a verlo le tiramos una rica esencia vida una resistencia al fire regeneración de vida ya está para qué más esto de aquí serían solamente dos caos que se van para allá y devolvemos el resto me queda espacio incluso para craftearle algo arriba que todavía no sé qué cosa quiero ver que sea eso tenemos un montón de resistencia al fuego ahorita resistencia al caos estaba perfecto tenemos ahí block attack damage block spell damage y otras cosas más tenemos algunas currencies extras todavía por acá hay que poner los colores y eso vamos a hacerlo falta inteligencia estamos en problemas cómo podemos arreglar eso cuánta inteligencia tengo y cuánta me falta tengo 108 me falta vamos a comprar tenemos que comprar una joyita con corrupted blood vamos a comprarla con inteligencia vamos a tratar de comprarla con mucha inteligencia porque al final parece que va a faltar 114 no sé cuánto va a faltar pensé que con ah es que no no terminé comprando ningún ítem con inteligencia mi mami y puedo cambiar alguna resistencia esta resistencia de fire and caos podría irse no ni tanto porque resistencia al caos igual necesito esto de acá en vida no podría rolear alguna cosa por ahí un cold con algo pero creo que la vamos a solucionar con la joyita va a ser lo más sensato la verdad vamos a buscar una joya que tenga mucha inteligencia yo por aquí tengo alguna esto me da corrupted blood podemos utilizarlo de modelo y de inteligencia no está muy caro qué pasa si la busco con 25 se va a la verga si está muy caro qué pasa si la busco con 20 se va a la verga está 40 caos qué pasa si la busco con 19 sigue estando 40 caos qué pasa si la busco con 18 sigue estando 40 caos vamos por la de 40 caos y no queda de otra esto de acá por 40 caos ojalá que nos conteste este mail porque si no nos contesta él nos tendría tenemos que ir por una joya que está 60 serían 20 caos más no está mal tampoco de allí este tiene 20 de inteligencia este tiene 24 ojalá que nos conteste incluso nos da strength en intelligence critical strike chance with fire skills que no nos falta pero en fin más que nada porque no quisiera gastar 20k más por las santas huevas me he quedado podría ponerle catalyze de atributos a estas a estas gracias ese niño es medio xd también con el tema del de la inteligencia hubiese sido un poquito más alto supongo vamos a ver no nos quiere contestar ese men así que creo que voy a tener que buscar la de 60 no me va a quedar de otra aunque este me da ataque speed tengo otra con increase damage with swords que igual me sirve a ver que me conteste este entonces por 60 chaos vamos a tener que utilizar un divine más probablemente para terminar de conseguir lo que nos falta trade 60 60 intelligence bla bla ya está entonces nos ponemos esto tenemos tema del corrupted loot solucionado y no sé si tenemos lo de la inteligencia solucionada si ya nos quedan todos tenemos todavía dentro del presupuesto de los 5 divines tenemos 111 chaos que podría servir para poder conseguir lo que necesitamos necesitamos dos azules el resto rojos esto puede salir rápido o puede demorar un montón vamos a apagar cromáticos voy a ponerle un azul y esperar que salga otro blue y pero salió se quedó el verde uno más ahí está ya salió vamos gastando cuatro cromáticos esto 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 y esto aquí ya va tenemos donde está acá hay que ponerle jewelers y salieron cuatro se linkearon y acá ponemos esto esto y esto y esto ahí yo creo que nos hemos tirado unos dos cados entre un par de jewelers y un par de fusings igual vamos a ponerlo acá todavía estoy con la cuenta de los cuatro cromáticos que los cromáticos es lo que más plata puede llegar a costar supongo quiero un cuatro rojo para poner esto de acá y creo que tranquilamente ahí está salió y un fusing más ahí está otro caos en fusings estamos pagando mucho igual pero ya que el tema es que esto esté listo de una buena vez tenemos esto tenemos esto me falta un dos rojos un azul acá tengo dos rojos un azul ya para no rayarme con eso mismo tampoco este y este necesito dos rojos un verde acá esto ya va acá y me quedan todavía un rojo un azul y un azul y un rojo esto va a estar medio fregado si no vamos a pagar dos azules vamos a ponerle si dos azules son cuatro cromáticos que vamos hasta ahora más un cromático eran cinco más blue quiero al menos dos blues estos son veinticinco ya serían treinta cromáticos y salieron ahora sale acá esto vamos a poner sockets para sacar los rojos que va a ser mucho más fácil quiero tus sockets se quedan los azules quiero el rojo quiero un cuarto rojo y ya está y aquí sería linkeo no link con cinco fusions cuántos están los cromáticos nos vamos a ir a como dos treinta más o menos en caos quince serían dos que estamos pagando un montón por los cromáticos que está usando quince por un caos ya serán unos tres caos cinco caos dale igual entre los fusions también que hemos usado en el casco allá va este esto chao y habría que poner esto con esto con esto con esto y falta algo hay que poner las auras ya está activo todo esto falta ah faltan los implícitos los implícitos pueden costar cariocos ahorita todavía tenemos ciento tres caos cuánto está la currency de eldritch quiero de los más baratitos no más no me voy a rayar mucho quiero esto están cinco por un caos cincuenta por diez y vamos a ir gastando a medida que vayamos acá hay diez ahí hay cincuenta y acá esto es lo mismo también por caos acá están estos están baratísimos están doscientos por cincuenta caos una cosa así si es uno por cuatro uno por cinco si también más o menos son esos entonces vamos a sacar veinte caos y vamos a sacar cincuenta de cada uno y si falta sacamos otros veinte caos ahí estamos y hay que meterle los implícitos hay implícitos que quiero que salgan sí o sí de todas maneras en la build a ver vamos a sacar implícitos aquí sería chico y si y si que el damage to attacks no con resistente no bal no minions no shocks no ataque speed no shock physical damage multiplayer no throw in speed no physical damage multiplayer no un nerf no un nerf no me sirve fire damage no cold fire herald of thunder que no me sirve para nada learning damage to attacks hasta eso me serviría pero extinguish herald stun no cold damage over time multiplier nerby mine shock shock radiation hit pero no me sirve damage per frenzy charge creo que me quedo con esa y vamos a ponerle de los azules exposure no fuerza no physical converted to fire no damage per intelligence no bleeding bleeding de nuevo physical converted to cold increase evasion accuracy si no necesitamos blinding damage leachas life no está mal pero igual no exerted damage evasion fire leachas life physical no chance to blind no hinder no accuracy ignore physical damage reductions este de acá es el que quería en el guante entonces el guante ya está listo vamos con botas supongo acá necesito zappet y cualquier otra cosa scorched ground no brand no fire fire resistance avoid ignite zappet ground ya salió y lo de arriba quiero avoid bleeding no cooldown puede ser cooldown physical extra fire no poison no stun puede ser hasta stun threshold también creo que nos sirve el tema del stun va a ser un poco problemático podría aumentar la armadura creo inflict warcry speed stun regeneración de vida battle mage physical as lightning general sky increase armor ya está me quedo con esto en el casco quiero reducción de mana cost y la otra opción es que algo me caiga como otro tipo de elemento el physical me caiga como otro tipo de elemento power charge critical infible no warcry se me acabaron las rojitas vamos con las azules physical as lightning ya está vamos a gastar las azules de aquí y compraremos un poco más aquí less damage taken per dexterity no acá quiero alguna conversión o maximum resistance también estaría bueno armor no reflejo no elemental resistance physical tomado como fire ya está me faltan rojos prácticamente si quiero 50 rojos este acaso bro mira que importa lo dejaremos ahí porque no no lo puedo usar en otra cosa vamos a sacar rojos 50 por cuánto habíamos dicho por 10k o será no 10 chayos y seguimos sacando acá que acá falta esto es reduce mana cost of attack salió acá y aquí cause damage no frascos no lightning damage no efecto de no warcry no lightning resistance no maximum fire critical golems physical lightning damage global physical damage podría ser lightning resistance no armor efecto de no sé qué maximum lightning no si sale el más uno a todos estaría hermoso y si el estado de multiplayer para tracks es un poquito más de daño un buff effect maximum cold fire efecto de offerings cold warcry flesh lightning damage cold power increase cause damage physical damage lightning chaos cold daño recuperado como bien ya me lo quedo la verdad esto esto tenemos 10 yo diría que aquí hay cuánto 2 chaos una cosa así 1 por 4 hay entonces tengo 2 chaos acá incluso 3 chaos porque tengo 12 vamos a recuperar 3 chaos de aquí y ahora falta los frascos tenemos que comprar frasquitos quiero un frasquito de sulfur que no sé si tengo necesito un frasco de evasión y temblor el 84 cuánto estás está 3 chaos necesito un frasco de armadura y temblor el 84 80 y algo está 2 chaos 3 chaos vamos a separarlo por acá 3 2 quiero un frasco de sulfur y temblor el 84 cuánto estás esto no quiero está un caos ya un caos y quiero un frasco de vida y temblor el 61 esto si es 61 ni lo cuento porque la verdad es que me lo dan en como misiones vamos a llevarnos el 61 debería comprar otro más alto la verdad cuánto está 81 dale divine flask no quiero esto está un caos vamos a comprarlo acá tenía uno en uno de mis baúles si temblor el 85 vamos a apagarlo es más vamos a buscarlo con ítem level 85 este ya está crafteado pero lo voy a volver a craftear por 3 caos 4 caos ya vamos a sacar 3 caos más ya está entonces tenemos el costo de los frascos hay que meterle quality que eso son las burbujitas voy a necesitar no sé cuánto para cada cosa están caras las burbujas están 100 por 50 caos si tuviera menos si tuviera 20 por ejemplo están 5 están así 40 por 25 caos vamos a ver cuántas burbujas necesitan todo esto acá ya le metí burbujas incluso todo esto lo vamos a volver a craftear así que acá sube 1 nos cuesta 20 cada uno si tacar la burbuja ya entonces serían 20 en cada uno por 4 serían 80 burbujas 80 burbujas quiero 80 hasta me renta más comprarlas con quality creo 100 por 60 si vamos a tener que gastar 60 caos por 100 y me quedan 20 60 me quedan 20 y esto necesito un divine más vamos a coger un divine más de aquí entonces ya no estamos en 5 estamos en 6 divines igual nos van a sobrar caos creo lo vendemos aquí mismo por 184 es un caos menos de lo que estábamos sacando y que me lo compren ahí está comprado 184 y ahora necesito ponerles el quality con lo otro el full cuánto está esto esto está más barato que lo otro son 400 por 45 me dan 8 por un caos entonces cuánto necesito en esto para el costo del full full necesito 5 o sea un caos por cada uno y 5 de esto por 4 justo me da o por 3 incluso me alcanza con los 20 que me quedan acá entonces ponemos 1 full 1 full 1 full y este de acá no necesito nada full me falta una poción más incluso que no sé qué podría poner puedo poner una poción de velocidad de movimiento y me alcanza con alguna de aquí o si no es poción de velocidad de movimiento puede ser de crítico puede ser de facing vamos a llevarnos una de velocidad de movimiento igual cuánto está con el 84 está un caos no están caras aquí si quisiera esto con quality la poción no me la muestran con quality creo que me sale más barato comprarlo con quality fue un error pagarla en las pociones si están como 5 caos ya con quality incluso si no salía más barato que comprar lo otro pero lo hecho está vamos a comprar alguna de estas alguno de estos menes por 5 por 6 ahí está este men me cobra 6 caos entonces vamos a sacar 6 caos entonces ustedes están viendo este video cuando vean las pociones compren las con quality les va salir más barato esto ya está y me vino con charge full incluso ni siquiera tengo que gastar en ese extra entonces devolvemos esta poción que ya había comprado me llevo un caos de regreso y estas 5 burbujitas valen no sé mucho la verdad valen 50 por 3 caos 3 caos y ya y ahora hay que gastar alterations esto me vino con min speed esto me lo dejo así como está quiero evasión armadura y este y alguna otra cosa más la verdad los transmutation ni los cuento pero los alterations si estoy sacando 50 vamos a sacar un poquito más cuántos hay acá 220 cuántos están en caos los alterations están 300 por 43 caos más o menos vamos a sacar 300 entonces 260 faltarían 20 más 300 y ahí acá hay efecto de shock elemental resistance efecto de curses no nunca eso voy test un chill no elemental resistance shock quiero evasión evasión en el frasco de evasión estaría ideal acá me salió armadura si me sale evasión aquí lo dejo así como salió avoid being shock leech poison corrupted loot evasión ya acá le meto uno de estos para que salga lo que sea entonces uno es con evasión uno es con armadura y aquí puedo sacar cualquier cosa movement speed no me interesa corrupted loot no ya tengo corrupted loot efecto de curses podría ser pero creo que voy a sacar algo con stun cualquier cosa que me ayude con el stun uy mira ahí salió evasión tier uno avoid being shock charges curses no sé block and stun ya le metemos esto y tenemos todavía un montón tranquilo papas entonces hemos gastado como 50 alterations cuánto cuestan 50 alterations unos 5 serían 10 caos más o menos entonces vamos a sacar 10 caos de aquí listo todavía me quedan estos caos aquí tenemos 177 caos todavía nos queda como un divine incluso pero hay algo ah no todavía no termino de craftear la poción de vida me mami entonces 10 caos son como 50 vamos a sacar otros 50 y vamos me salió instant recovery y se acabó no no va a sacar 50 me voy a bestias y a craftear esto acá me voy a la sección de bestias y acá hay una cosa que me da blood aunque ni siquiera necesito ese no cursos en realidad necesito algo en particular aquí soy inmune al corrupted blood y el sangrado por mi panteón que voy a llevar no me hace nada le voy a tirar un augmentation y a la verga pero también podrían ponerle inmunidad al corrupted blood ahí y a ver que sale inmunity al shock después por las puras la verdad porque somos inmunes al shock ahorita así que no importa que otra cosa más nos faltaría este instant recovery o en low life debería volver a rolearlo la verdad tier 4 no está mal pero podría ser tier 1 ya que no requiero de mucho sabes que se lo voy a rolear porque la segunda opción da igual vamos a sacar de nuevo otra vez los 50 alterations amount no ahí está instant recovery en low life listo y fueron menos de 5 alterations vamos a sacar un caos igual ya está con eso estamos bien y creo que no nos falta ah estoy llevando un tatuaje que lo estuve testeando y funciona bien que es attack glitches life vamos a buscar cuánto cuesta para restarlo son estos tatuajes de acá de 0.5 lichas life reemplazan cualquier nodo de fuerza cuesta un caos vamos a restarnos un caos listo y hay algo más que se me esté yendo creo que no creo que estamos bien y nos han sobrado 175 caos nos hemos gastado como 5 divines y 20 caos una cosa así aún lo mantendría en 5 divines más que nada porque me mame con los frascos creo que no fue muy buena idea estar con los frascos falta meterle la quality a los items son 125 por este por 3 caos vamos a meterle 20 de quality acá vamos a meterle 20 de quality acá vamos a meterle 20 de cual acá ni si quiero faltan 20 acá solo faltan algunos nomás acá también las armas ya venían con 20 de quality tengo mis auras me sobran incluso de estos no me gasté tantos hay alguna otra cosa esto sería por cuánto dije por 120 125 125 por 4 vamos a sacar 4 caos incluso menos quedan espacios para craftear cosas creo acá que tengo más mana puedo poner pudo poner aoe gems para las auras molting shell purity of elements acá también tengo espacio si acá también tengo espacio mejor se lo pongo aquí pongo aoe esos son 4 caos y ahí ganamos nivel para las gemitas incluso hasta el molten shell y eso que otra cosa aquí ya no llevaría eso acá puedo poner physical convertido no proyectal shock life increase damage while leaching no leachamos physical damage production while focus sería un botón más pero no la verdad supongo que le voy a meter algo híbrido physical damage to attacks o armadura creo que sí puede ser armor en porcentaje para que suba ya está acá queda espacio no acá queda espacio no acá tengo híbridos de resistencias pero estamos bien y tenemos resistencia resistencias todas capadas la resistencia al caos también está capeada y creo que con eso estamos y nos hemos quedado con 165 caos me había olvidado ya que podemos tener algo de caos extra del divine que rompimos adicional podemos comprar las gemas principales con 20 y 20 de quality que no estaría mal están como 9 caos 10 caos vamos a ver si podemos comprar alguna este de acá nos le vende 9 una gema hay que comprar la otra hay que comprar las otras dos el quality en estas gemas principales que estamos comprando nos rentan por el cooldown esto sería no esto sería 9 ahí está y tiramos esta como les digo estas de acá las habíamos estado leviando mientras estábamos jugando esta también sería con 20 de quality el benful aunque el benful no creo que sea tan importante pero igual lo vamos a comprar ya que estamos aquí corrupted any y a ver cuánto está también está sus 9 10 caos ah mira 21 20 está 10 caos podemos comprarlo así a ver que nos contesten y de ahí el crushing fist también habría que comprar quiero el crushing fist quiero 20 con 20 de quality y corrupted any este está 15 este está 15 este está 15 este también está 15 15 me contestó no sé quién le compro a este a 15 caos vamos para acá tenemos el crushing fist ahí el otro crushing se se va este de acá chao y nos faltaría el ven full que no me ha querido vender nadie acá tengo ven full ven full ven full esto me contestó naoku por 9 caos estoy super lag porque no sé en qué servidor estoy listo listo entonces esto chao y eso también y eso sería hemos gastado como unos 30 caos más más o menos de lo que estaba poniendo hace un rato y la build estaría prácticamente hecha se viene en el tema de los de los farmeos me fui a otro citó que no quería y vamos a empezar a farmear no sé todavía exactamente qué métodos de farme vamos a usar pero tenemos que gastar más o menos unos 80 caos máximo para empezar y veremos con qué podemos empezar al comienzo y ya está la build está súper cómoda está súper fácil de manejar iremos subiendo de nivel e iremos viendo todas esas cosas nos estamos viendo en un próximo video muchachos un abrazo para todos cuídense nos vemos chao